Ok, ¿cómo están chavos? Vamos a aclarar una cosa muy importante, vamos a aclarar el significado de fitness, porque estoy casi seguro que la mayoría de ustedes tienen el concepto de estar fit de una forma incorrecta. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es qué es lo que la gente considera como fitness. Incluso, fitness en muchos países es mal interpretado. Hay personas que llaman fitness o se autodenominan fitness porque levantan pesas. O sea, una persona que corre no es una persona que está dentro de fitness. Según estos países, una persona que, por ejemplo, hace zumba no es una persona que está dentro del mundo de fitness. Cuando al final de cuentas, una persona que hace yoga, una persona que corre, una persona que hace danza, una persona que hace, por ejemplo, zumba, está dentro del mundo de fitness. Porque el mundo de fitness incluye todo lo que es movimientos de ejercicio, todo lo que es actividad física extra o aparte de la actividad física que podamos tener durante nuestro trabajo, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué piensa la gente o qué piensa la gente hasta donde yo he analizado lo que significa fitness? Bueno, pues la gente piensa que estar mamado es estar fit. La gente piensa que porque una persona tiene músculos y está extremadamente definido o definida, es una persona fit. Y esto es un errorazo muy grande, chavos. Esto es un errorazo que se comete todos los tiempos. Una persona que está dentro del mundo de fitness no necesariamente es una persona que se ve, que se distingue a simple vista, que hace ejercicio. Incluso puede ser todo lo contrario. Porque fitness representa muchas cosas. Y lo más importante, la representación más importante es el hecho de uno ser activo físicamente, de desempeñar un ejercicio, desempeñar una disciplina deportiva. Y de tener salud es de tener buena salud, buen desempeño dentro de esa actividad o ese deporte. Eso es lo que representa fitness. Y a la larga, una persona puede tener un tremendo desempeño en cualquier rama deportiva y no necesariamente se va a ver como la gente piensa que se tiene que ver porque está dentro de fitness. Vamos a suponer los futbolistas profesionales. ¿Ustedes creen que un futbolista profesional está dentro del mundo de fitness? Claro que sí. Claro que está dentro del mundo de fitness. Es un futbolista profesional. Sin embargo, la mayoría de estos chavos, ustedes los ven o se los encuentran en la calle sin saber a lo que se dedican. Y no van a poder decir que es una persona que está dentro del mundo de fitness. Si utilizan como referencia el hecho que es una persona que tiene que verse extremadamente musculosa o tiene que verse extremadamente definido. Entonces tenemos que aclarar eso. Tenemos que aclarar que no es cuestión de apariencia física. Fitness es cuestión de desempeño. Es cuestión de cómo nosotros desarrollamos nuestro deporte. De eso se trata. Entonces, yo tenía un concepto bastante diferente de lo que era estar fit, de lo que era estar en forma. Era un concepto totalmente erróneo. Siempre pensé que mientras más grande estuviera, más saludable estaría. Siempre pensé que mientras más peso moviera, por ejemplo, más saludable yo era. Es un error que es muy común. Y la verdad es que existe de todo tipo de alteraciones que nosotros le podemos hacer a nuestro cuerpo. Y al nosotros alterar nuestro cuerpo, la fisionomía de nuestro cuerpo, estamos disminuyendo las posibilidades de poder tener un buen desempeño. En nuestra vida diaria, por ejemplo. Una persona que está muy grande, una persona que se aumenta de tamaño, aunque sea aumento muscular, es una persona que le está poniendo, primero, sobrecarga a su sistema óseo. Está poniéndole sobrecarga porque nuestro sistema óseo, nuestra estructura de huesos, está diseñada para aguantar cierto peso. Y cuando nosotros sobrecargamos nuestro cuerpo con músculo, aunque sea músculo, estamos sobrecargando nuestro cuerpo, nuestras coyunturas sufren las consecuencias. Imagínense ustedes la presión, la presión que va a existir en las rodillas cuando nosotros sobrecargamos nuestro cuerpo con, supongamos, 60 libras de más, aunque sea de músculo. Existe esa desventaja, que estamos sobrecargando nuestro sistema óseo. Cuando nosotros desarrollamos músculo de más, estamos haciendo que nuestro corazón trabaje de más, porque ahora nuestro corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder irrigar músculos tan grandes de sangre. Entonces hay más trabajo para el corazón. Claro, aumentar la masa, el músculo es bueno porque aumenta nuestro metabolismo, pero siempre y cuando lo hagamos hasta ese límite al que nuestro cuerpo puede llegar. Por eso es que existe un límite. Y esto es algo que yo le peleo a la gente todo el tiempo. Hey, su cuerpo va a alcanzar un límite de peso magro y ahí se queda, ahí se estanca. Ya después de ahí, si usted es hombre, usted es mujer y usted quiere seguir agrandando, pues va a tener que acudir a fármacos para poder seguir desarrollando una musculatura ya fuera de lo normal. Y eso no nos vamos a meter a ese tema porque pues imagínense ustedes todo lo que viene con el uso de la farmacología. Entonces ya es otro tema, pero a lo que quiero llegar es que el hecho de que usted vea una persona, un hombre que está grandísimo, que está súper, súper musculoso, eso no significa que este hombre sea una persona fit. De igual forma, una persona que corre y corre y corre y es un corredor de maratones, por ejemplo, y está extremadamente delgada, no se imagina que esté fit, porque también esta persona tiene un desgaste excesivo de músculo y desgaste excesivo también en su sistema óseo. Entonces, aquí ustedes en estos ejemplos pueden apreciar el hecho de que no todo lo que brilla es oro. El hecho de que no nos podemos dejar llevar por lo que nos quieren meter las revistas, los comerciales en la televisión o en las redes sociales. Entonces, si usted quiere estar fit, si usted quiere estar dentro del mundo de fitness, usted tiene que tener un cuerpo que se sienta bien, que usted sea capaz de desarrollar su deporte, de desarrollar su trabajo, de desarrollar su vida diaria sin problemas ni complicaciones. Que usted sea una persona que, aparte de la apariencia, excluyendo la apariencia, usted se sienta totalmente saludable, que su desempeño sea óptimo. Entonces, esto significa que usted es una persona fit, pero porque usted esté grande o esté rayado o esté flaco, no significa que lo es. Entonces, esto básicamente es una corrección de lo que debería uno catalogar como una persona fit o alguien que está en fitness. Yo conocí, le voy a dar un poquito de mi experiencia. Yo conocí el término o el significado real del término de fitness cuando comencé a desarrollar movimientos de acondicionamiento metabólico o cross training, medcon training o crossfit, como ustedes le quieran llamar, que es básicamente lo mismo. Cuando uno desarrolla este tipo de movimientos, es cuando uno se da cuenta realmente de la capacidad que tiene. Porque ha habido momentos en los que yo me he sentido muy fuerte, en los que he tenido un prez de banca de 405 libras, en los que he tenido un prez inclinado en banca de 325 libras, en los que probablemente he hecho una sentadilla con 485 libras y un peso muerto con 600 libras. Pero no significa que en ese tiempo yo he estado en mi mejor pico en cuestión de salud. Porque cuando yo movía tanto peso y de repente comencé a practicar movimientos de acondicionamiento metabólico, fue cuando yo me di cuenta que no tenía ni resistencia, ni era la capacidad que yo pensaba tener. No podía correr, no podía hacer altas repeticiones, no tenía ningún tipo de movilidad. Mi cuerpo era duro, totalmente en cuestión de movilidad. No tenía flexibilidad. Mi cuerpo estaba horriblemente seco. Era bofo, me veía grande, pero bofo. No tenía ningún tipo de definición. Me sentía fuerte, comía lo que fuera. Yo me imagino mi pobre corazón cómo sufría en ese tiempo, porque yo no le daba ningún tipo de entrenamiento cardiovascular. Imagínense ustedes. Y yo pensaba que era una persona fit. Cuando todo esto comenzó a cambiar, cuando yo me di cuenta de que podía llegar a un nivel en el que, independientemente de mi apariencia, yo podría tener resistencia, movilidad, explosividad. Entonces, fue cuando yo me di cuenta que era lo que se conoce como fitness realmente. Cuando yo pude llegar al punto en ser fuerte, rápido, explosivo, flexible. Entonces, fue cuando yo dije, ok, esto es fitness. Cuando, por ejemplo, ahora mismo, a mi edad, que tengo 38 años, me siento mucho mejor físicamente en cualquier desempeño en mi vida que cuando yo tenía 22 o 23 años. Me siento mucho mejor. Pero todo esto se debe al tipo de entrenamiento que yo desempeño. Y vuelvo y repito. Hay personas que dicen, ah, pero es que tú no te ves bien. Es que tú no te ves rayado. Es que tú esto, es que tú lo otro. Es que no es como yo me vea. Es como yo me siento. Porque yo podría utilizar de todo tipo de sustancias para agrandar y definir y marcar de una forma extrema en la que yo me vería extremadamente atractivo en cuestión de cuerpo. Pero, ¿qué estaría sucediendo en mi interior? ¿Cómo estaría reaccionando mi corazón? ¿Cómo estaría reaccionando mi sistema digestivo? ¿Mi sistema hepático? ¿Cómo estaría mi desempeño en sí? Porque me vería muy bien. Pero, ¿cuál sería mi desempeño? Eso es lo que yo me pregunto. Mientras que ahora, pues mi desempeño es excelente. Me siento muy bien. Yo hago una rutina y me siento excelente cada vez que yo hago una rutina bien hecha. Y cada vez que tengo el reto de desempeñar movimientos que no había hecho antes o en escalas que no había hecho antes. Así que, señores, les dejo esto aquí para que ustedes puedan un poquito distinguir lo que es fitness realmente. Y usted que me esté escuchando, no importa si usted está gordita, si usted está flaquita, si usted tiene un buen desempeño y practica su deporte al mejor nivel, usted es una persona fitness. Vamos a corregir, a corregirse. Los mamados no significa que son fitness, no significa que están fit. ¿Ok? Eso fue Ila, es un entrenador personal y coach nutricional. Está nevando la ciudad en Danápolis. Qué hermoso domingo. Yo vengo de mi entrenamiento. Yo vengo de mi último drill con el Army. Mi último drill con el Army el día de hoy y casualmente tocó PHA. Los que están en el Army saben lo que es PHA. El fastidio que es estar haciendo fila para que te revisen los médicos y te saquen sangre y te revisen el oftalmólogo y te revise la persona encargada de la audición. Los dentistas es un fastidio. Yo acabo de salir ahora. Bendito sea Dios todo. ¿Bien? Me despido de ustedes. Me despido de la vida militar en sí. Me despido no de la vida militar porque es algo que amo y voy a seguir representando e incorporando en mi vida normal el estilo militar. Pero me despido por lo menos hasta ahora del uniforme y de mis compañeros de mi unidad. Los dejo. Tengan un lindo domingo. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Bye, bye.